Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con toda mi chale Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fecha Ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir MC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir MC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti A loco, bajé con un flow nuevo cajo Baby, I'll kill you Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo lo de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha La rosalía La rosalía Mi cantar Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón dañando sentimientos Una luna se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las venas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Papi, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura, quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te incito Aliviarnos las venas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven repúbiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Como Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato Mi, qué rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me notas, notas, ven y chocas Conmigo que se joda, eh, eh, que se joda, eh Y tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres vallaca, tú que eres vallaca Y tú que eres perra Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ella sí le da gris a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada sin tus ojos marrones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video